A saca Marv. ¿A saca Marv? Sí. Wow. Pues probablemente se sienta cómodo. No estoy muy de acuerdo, eh. Dr. Mario sufre del rango cuando juega contra personajes con mucho rango y Nile con Marv, un personaje que tiene bastante rango. Antes he jugado contra su Dr. Mario, no lo hace mal, eh. Se defiende bien. He intentado un Fire pero cuando conecta... Chebai sí conecta a un Jija de Dr. Mario. Bueno, lo que tiene Dr. Mario es que se sale muy bien. Tiene ese Up-B. Ese Up-B que es... Frame 3. Frame 3. Frame 3. Y creo que también tiene Inventabilidad. Sí. Y pega una rayada. Y cuando es Reversal mata bastante. Sí. Eso es lo que tiene Dr. Mario, que es una máquina de subir porcentaje. De nuevo vamos a ese Up-B para salir de la presión de Marv. Buen Lethtrap robándole ahí el... Uh, no ha tilteado bien ese FMA. Yo creo que de todas maneras no ha llegado abajo. Hasta es un Down Smash, hubiera sido lo hacía más segura. Un Down Smash, hubiera sido lo hacía más segura. Hay buen Fire para quimpear. Ahora la primera vida se lo lleva Nile. El ataque conecta al borde. Sí, otra cosa que tiene Mario es que es quimpeable, Dr. Mario. Sí, es más quimpeable. Tiene una menor velocidad aérea. Sí. Y no tiene... El trobellino no sube, ¿no? El trobellino sube un poco. Ah, sube. ¡Uh! ¡Le salva, pero no Techea! No, Techea no vuelve. Oh, y la partida para Nile. Dr. Mario no ha funcionado muy bien. No, no ha funcionado muy bien. Ha sido un poco irrepitoso. Vamos a ver ahora si Bonache decide cambiar de personaje o se mantiene fiel a Dr. Mario. ¿Ves? ¿Pero ver ese Ryu? Parece que no. Sí, a mí me gustaría ver a Ryu. No, parece que no. Deciden ir al destino. Mmm. 3, 2, 1. Ya. Bueno. Realmente... Decisión de Bonache. Sí, es su decisión, pero... Al fin y al cabo. Creo que los Mario sufren contra el rango. Sí, contra el rango y más en destino final. No se si... No tiene plataforma. No. A lo mejor que hay que cambiar con las píldoras. Sí, bien, bien. Una cosa que veo también es que las plataformas son buenas porque cuando haces a la vía Orosheal, andeas a la plataforma y no te castigan como en esta pantalla. Exacto. Si te jodan... Tienes menos tiempo para castigar. Sí. Buena cadena de hackers. Vamos a ver, se roba el borde, ¿no? Intenta cazarle con ese... Ese yiha. Ese yiha con ese last attack. Buena vez más. Ahí, le está castigando muy bien la subida a este borde. Y veamos, ha fintado muy bien. Vamos a ver si finta otra vez. Uy, se lo había leído, pero... Ha esperado la finta pero no ha reaccionado a tiempo. No sube el borde lo suficientemente rápido para castigarle ese landing. Cuidado que ahora mismo... Un tipper. ¡Ojo! Y le da con el tipper. A ver ese tipper. Hip-Hop de atrás. Surgo atracado. Nosotros estábamos diciendo que ese AP ahora sí es un poco peligroso si te lo leen. Y Nail muy inteligentemente le ha leído ese AP. Así mismo, Morazzo tiene bastante trabajo por delante. Sí, vamos a ver si lo consigue cazar con un Bucker o con un ataque que le cabe con su vida. Bucker yo creo que en el borde. Tiene que dar más de... Exactamente ahora mismo. Sí. Ese tipper... Tiene que afectarle, eh. Sí. Buen Bucker. No sé si lo grimpea, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo! Que está en una situación delicada. Bueno, y... Lo estábamos comentando antes. La P, Bro Shield, Reverse, Mata. Más ahí en esa posición de la batontalla. Vamos a ver los Juggles. ¡Oh! Intentaba el Lock. Ahora es Nail el que utiliza la pipa al 6, eh. De la presión, pero no lo consigue. No lo consigue. Y otro out. Vea que hace. Está muy bien para salirse. Aquí está el primero del Tornado. Se recupera muy bien. One Bucker. Dos Buckers. Uno Seltipper. Uno Seltipper aún no se lo lleva. A la presión de Edgeward y... Muy bien ese fire. Ahí acabando con la vida de Bonache. Dos cero. Bastante más sólido de lo que esperábamos. No hemos visto a Ryu, pero... Es una lástima haber visto a Ryu, quizás no haya querido sacar a Ryu por la misma razón de tener rango, pero creo que es más malo para Mario que para Ryu, es peor Mario.